¿Tú crees que ahorita, güey, o siempre ha estado este rollo de que a huevo te tienes que meter al norteño para triunfar aquí en Sinaloa? Porque he visto que, como por ejemplo, te iba a comentar del directo este que vi tuyo, en un Instagram que hiciste, que estabas tocando unas canciones. No sé si eran tuyas o eran parte del disco. Pero el punto es que este vato como que no le enganchaba algo, pues, si te dijo, ¿no te has hecho un corrido? Ya sé quién, ya sé con quién. Es que, por ejemplo, volvemos a... Sí, es un poco despectivo, la neta, su comentario. Sí, güey, la neta, sí. Sí me acuerdo. Con eso ya ubiqué. Sí, porque yo sé que compones de otras cosas, pues, que también te gusta como el rollo más romántico. Sí, me gusta más eso. Más que nada por lo que te digo. Son vivencias mías, güey. Mis letras son mi... Pues, no me quiero escuchar tan así, pero mis letras son mi vida, pues. Son pedacitos de cosas que me pasaron a mí. Y entonces, pues, no puedo poner un corrido donde diga que estoy tirando una metralleta, sino que agarro una madre. Sí, que mucho del discurso norteño es un espejo invertido del reggaetón, güey. Sí, ajá. O sea, es como yo soy el mero mero y traigo un chingo de feria. Antes no tenía nada y ahorita traigo millones y puro dólares y no, pues. Sí, que sigue como para mucho... mucho loquear, pues, la neta. No puedo yo, pues, si no tengo. Sí, sí. Aparte, no te ves con una persona que loquee, la neta, güey. No, pues, no. O sea, la gente tranquila no puede hablar de loquea, güey. No, pues, no. Y ya el chiste es de que... Ah, sí, del... De irte para allá, pues, por a fuerzas poder vender. Pues, mira, no compongo de eso, pero últimamente, y me ha servido mucho, güey. Me ha servido como no te imaginas, güey. Yo creo que mi trabajo subió un 80%. Cuando yo logré entender que dije, no es lo que yo quiera, güey. Es lo que la gente quiera, güey. Porque al fin y al cabo ellos son los que pagan y ellos son los que mandan. Entonces, yo me estaba limitando a un público grandísimo, güey. Hablando de los clientes de aquí, de la región, o no de la región, incluso ya un poco más para afuera. Me estaba limitando muchísimo porque era de que... ¿Qué onda, güey? ¿Y tú qué? ¿Cantas corrido? No, pues, no. Ah, bye. Y así, güey, un chingo. Y... ¿Qué onda, güey? ¿Tú cantas cumbias? ¿O cantas para bailar? No, la neta no. Pura romántica. Ah, pues, bye. Y así, güey. Te tienes que adaptar a lo que la gente quiere siempre, güey. Este rollo ahorita, más ahorita, no sé por qué. Pero se trata de adaptarse. Ahorita se trata de adaptarse a lo que la gente quiere, no a lo que uno quiere. Sí, pero ahorita estás tocando no con tus rolas, pues. No. Ahorita, como grupo, pues, si tienes que hacer el evento y tienes que saber cómo la gente va a reaccionar y empatizar con lo que está sucediendo y agarrarla bien, pues, vas a entretener. Vas a entretener, la neta. Pero como artista, te pregunto. O sea, ¿tú crees que también esa madre se vaya a influenciar hacia ella? O sea, que tengas que adaptarte a escribir un corrido o a escribir cumbias o a escribir un corrido tumbado. No. No, pues, mi respeto, pero yo no me veo cantando un corrido tumbado, así, tumbado. Pero ¿tú crees que la gente sí a veces tiende a hacerlo porque la situación actual aquí se lo pide, se lo exige para poder triunfar en la música? Sí, güey. Yo creo que un 70% y el otro 20% son morros alucines. Y deja de ser músico. Ajá. Y el otro 10%, pues, no sé, pues, por lo que sea, por curiosidad y le dan. Pero no sé, pues, no es mi rollo. Simplemente no es mi rollo ese rollo de los corridos tumbados. Y, de hecho, ya es que ahorita te estaba diciendo... O no, cualquier cosa, pues, el corrido tumbado es un ejemplo. Ajá, sí, pero ese rollo de los corridos, pues, no. Sacar originales, yo no. Los hago, pero porque me pagan. O sea, yo como compongo, este, de repente hay gente en Instagram que me habla y me dice, Ay, ¿qué onda, güey? Comprame un corrido. Y, Simón, es tanto. Ah, pues, Simón. Cada vez siempre son de Estados Unidos, de hecho, los vatos. Porque aquí no pagan tanto, pues. Sí, sí. Aquí les pesa más y se entiende. Pero allá rinde más el dinero y el chiste es de que, no, pues, ¿cuánto es? No, pues, 400 dólares, 500 dólares. Ellos lo agarran un día y, ah, pues, Simón, y te va. Pero, pa, uno agarra 400, 500 dólares. O sea, estás hablando de 10 mil pesos, pues. ¿Dónde? Bueno, no sé si sabe dónde, pero no. Sí. Pero no es el chiste. Que también está muy ligado a ese rollo, ¿no? Sí, exacto. O sea, ¿tú crees que también, o qué opinas de eso de que, a huevos, si te metes al norteño, te toca con alguien de esa camada? Ah, sí, güey. Alguien peligrosón. Ah, sí, güey. Te toca ver de todo. Ah, pues, dijiste en el principio que también armas, ¿no? Te ha tocado ver cosas que no. Sí, güey. ¿Qué te ha tocado experimentar con eso, tío? No, hombre, loco. Si una vez estábamos trabajando lejos de mochis y el vato, con decirte que era mi cliente, que yo llegaba, me hablaba a la una de la mañana y te estoy hablando que salíamos de mochis, agarramos carretera internacional y una de la mañana en internacional, una o dos de la mañana. Y llegábamos y el vato estaba solo con su camioneta y instalábamos. ¿Qué onda, playas instalado? No, Simón. Él solito, güey, apagaba la camioneta y se sentaba en una silla, retóquenle. Y así, güey. Y ese vato una vez estaban él y un compa de él y dos mujeres. Y se aceleró y empezó a tirar balazos y al suelo, güey. Y nosotros en... ¿En la tocada? ¿Puedo caer en corto? Sí, pues nosotros ahí en la pared, güey. Y el vato tirando aquí en el suelo a 10 metros de nosotros. Así es como que... Cosas así, güey. Cosas así. Bastantes cosas de que ya a veces hasta por maldad, güey, que estábamos tocando y saca a alguien una pistola y ahí al ladito, a unos 5 o 10 metros, te agarran las cuerdas y empiezan a tirar para arriba. Así, pa, pa, pa. Para escamarte, para agarrar cura de ellos. Para escamarte, para agarrar cura de ellos. De todo pasa, güey. ¡Qué placa, güey! Ya ahorita ya no me escamo tanto porque sí me ha tocado verlo varias veces, pero por ejemplo... Fuera de contexto, Sinaloa, no. Ya ahorita ya no me escamo tanto con los balazos, no. Ya estoy acostumbrado. De hecho, aquí traigo uno y no... No, no, así... No es un estereotipo el Sinaloense. Pero a la vez sí. Pero a la vez sí. A la vez sí a la vez. Más que nada en la chamba, güey. De este rollo. Sí, pues es que... Huevo a huevo. Ya es que te digo... Puedes decir que no, a lo mejor. Ya es que te digo que yo me tuve que adaptar para... Pues también para tener más trabajo. O sea, ya... Y ya tener un... Un público más amplio, pues... Involucra a ese tipo de público, pues... Entonces... Y es el que tiene feria. Y es el que tiene feria. Y es el que paga más. Y es el que te tiene trabajando un chingo de horas. Y que andan bien locos. Y que andan bien pedos. Y ahí... Pues ya me ha tocado, pues, muchas veces. Al inicio sí me escamaba con que la sacaran. Ya me... Sí, pues no mames. Sentía las piernas calientitas, güey. Sentía que no iba a ir a la casa, ¿sabes? Sentía frío acá. Sí, hombre, güey. ¿Cuál frío? Como cuando te regañaba tu mamá. Y te van a ganar hacer pipí, güey. Así, güey. Así me sentía. Pero ya ahorita ya no. Los players sí son los que... Pues tienen poco en este rollo. Están más players. Tienen poquito conmigo. No tienen ni el año. No se han acostumbrado al rollo. No se han acostumbrado todavía. Pues es que... No mames. Está en calo, güey. Y yo les digo, o sea... No hay pedo. O sea, ellos... Es la forma en que se divierten, pues. Es su forma. No nos hacen nada a nosotros. Ni nos faltan al respeto. Al contrario, sabes que se portan muy bien, güey. Muy, muy bien, güey. Excelente, excelente. Y... Y pues es su forma de divertirse. Pues se respeta. O sea... Siempre y cuando no nos hagan nada. Y aún así... Y pues no... De momento, ¿no? ¿Cómo no vamos a defender, güey? Ajá. Pero sí, les digo el pleno. No, no se preocupen. A veces me puedo pensar, güey. ¿Qué tanto... Por ejemplo, estos vatos... Pues pueden contestar a quien sea. Pues qué tan seguro se puede ir, por ejemplo, en un grupo... A tocar ahí, güey. Si no tiene como que esta manera de respaldar su seguridad por fuera, güey. Cero seguridad, güey. Porque para empezar... Como el 90% de las veces que vas a trabajar... No sabes para quién vas a trabajar. O sea... Simplemente te dice... Ey, güey. ¿Estás disponible el funcionamiento de tu día, Simón? Y... ¿Ocupo apartar? No, pues, Simón. Ahí te va. Vas. Y queda apartado. Y ya está ahí. Te manda la ubicación. Llegas a la ubicación. Ahí te das cuenta. Qué pedo. Y el otro 10% que sí sabes qué onda... Es cuando te dicen... Ey, nomás que quiero que antes puros corridos. Y yo prefiero quedar como... Como un tonto. A quedar como... ¿Cómo es? Cinco minutos de tonto, güey. Pero... Cinco minutos de duda. No sé cómo está el robo. El chiste es que prefiero preguntar... Antes de quedar como menso, pues. Y ya me dice... No, pues, puros corridos. Y yo le digo... ¿Para quién? O sea... Porque tú sabes que ese pedo... Sí, también hay corridos de que... Ajá. Y ya no... Sí, estaba en Culiacán, güey. Fui a grabar unos episodios allá con unos compas. Oh, qué chido. Y... Y la verdad, sí, güey. Estuvo elegante. O sea, me sentí como en una gira de medios, güey. Que me mamé todo el patrocinio del mes en ese viajecito. Pero es lo que dejan. Ajá. El punto es que... Traía muy pegada yo el corrido este de Soy el ratón. Uf. No, güey. Entonces, porque uno de los invitados... A uno de los invitados se lo piden, pues. Al Chojillo. Saludos al Chojillo. Él es... Es creador de... De la Piedra Filosofa Rap organizador. Ajá. Es un evento... Es un movimiento freestyle en Culiacán. Vale. Bueno, no sé cómo se le diga, pues. Pero es el... Como un referente del freestyle en Culiacán. Que es el... Los eventos de la Piedra Filosofa Rap. Ajá. Entonces, a él le dicen... Eh, cántame la del ratón, güey. No, neta, güey. Entonces... Entonces, así, pues, él la cantó y se me quedó pegada, pues. Y en eso, pues, al final salgo con un camarada ahí de Culiacán. Ajá. Y empiezo acá a agarrar cura. Soy él. ¿En el ratón? Sí, güey. Soy, ¿sabes? Y tú me dices, güey. Aquí no, güey. La madre esa. Aquí... Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita no te pasaría nada, pues. De que aquí en corto en el restaurante o así. Pero si alguien acá te llega a escuchar. Vas a decir, ah, sí. Apóyame acá en este movimiento. Sí, exactamente. O sea, está peligroso, pues, que... O en un bar, güey. Sí. Ahí sí está peligroso. Sí, ahí te metes en un broncón. Entonces, sí tienes que checar a quién le vas a cantar. Imagínate, güey. Está un vato de fulanita gente que te está pagando para que le cantes en vivo. Y que cantes para el otro. Está hasta peligroso, pues. Está hasta peligroso, pues. Sí, sí. Por eso yo prefiero quedar esos cinco minutos como menso y preguntar, güey. Sí. A quedar como menso ahí. Ay, Dios guarde. Y ya. No, pues, ¿para quién? No, pues, para fulanito. Ah, pues, dale. Y ya me pongo a estudiar. Y ya. Pues, este, este, este. Y estas son las que puedo cantar. Estas son las que no puedo cantar, ya. O sea, se acabó. Pero así pasa de todo, güey. Sí, empecé a preguntar yo. O sea, si alguien le compone un corrido a alguien acá pesadón, pues, ¿cómo le va, güey? O sea, ¿cómo lo saca ahí sintiéndose seguro, güey? No sé, güey. La neta. No me ha tocado. Bueno, me tocó una experiencia. Hace como dos años también. Cuando fue lo del culiacanazo. Esta vez que agarraron a los vídeos. Sí, pues, ahí salió el corrido. Sí, güey. De hecho. Entonces. Yo tenía que escribir una canción y era que 24 horas ya la habían visto 200 mil, 250 mil o 300 mil. De lo que pasó. De lo que pasó. De ese suceso, pues. De ese suceso en sí, pues. Sí, güey. Y metía cosas, pues, no sé, que yo escuché, que yo vi en vídeos porque esa manera fue súper viral. Y qué fue lo que hizo el gobierno, qué fue lo que hizo el narco y así. Y ya, pues, mis compas me empezaron a mandar mensajes. Músicos. De que, güey, no mames, quita eso. O sea, te vas a meter bronca. Y ya me empezaron a mandar fotos y ya me mandó mensajes desconocidos de que si de quién tenía permiso. Y yo, no, pues, todo bien, ¿no? Pues, nada, pues, quítalo. Lo quitas y yo, pues, lo quito. No, pues, sí, va. No, pues, sí, va. Sí, a lo mejor así funciona, güey. O sea. Tienes que tener permiso, pues. Sí o sí. Porque no es como que puedas, no sé, dejar como un dios a alguien y como un... Ajá, como menos al otro y al otro no le va a gustar y así. Sí, aparte. Te metes en puro medio. Aparte, imagínate tú como artista, güey, que no estás ni inmergido en ese pedo, pero lo aprovechas para... Para hacer un contenido, pues, y estás contando historias, güey, con cualquier canción. ¿Para seguidores? Sí, sí, para dar seguidores o para vivir tu... Para contar cómo lo viviste tú, pues. ¿Cómo lo...? No tanto la situación y así. Digo, ahorita me dijiste que no fue más como la situación que tu vivencia, pues. Pero si vas a estar contando la historia, pues, si no tiene nada de malo, solo que... Pero si tiene... Hay cierta gente, pues, que no le conviene que esté eso ahí. Sí, la neta... Entonces, está extraño, pues, que esté en ese tipo de cosas. Está extraño, pero no tan extraño, porque si te pones a pensar, tiene lógica, porque estás haciendo quedar bien a uno, pero haciendo quedar mal a otros. Pues, o sea, tienes que tener un balance o un permiso. Porque si así, de que de ti salga, quiero cantarle un corrido a este vato, pues, no... No se va a hacer. No se va a hacer y te vas a meter en broncas, güey. Bueno, qué extraño, la neta. Qué extraño. O sea, que no poder escribir algo acerca de algo. Es un mundo, güey, este rollo de la música que... Que es un mundo muy distinto. Muy, muy amplio, güey. Que tiene un chingo de cosas que... Sí, entonces... Que no tiene nada que ver con otros trabajos, pues. Sí, bueno. Muy distinto a otros trabajos. Entonces, hay ojito con la gente que compone acerca de personas. Sí, que se pongan bien abusados. No se dan problemas. Sí, de preferencia, compongan si les pidieron. Si no, no se dan metiendo broncas de gratis. Sí, güey. Aparte, imagínate, aunque te lo hayan pedido, yo creo que te van a hacer pedos. Pues, no sé, güey. No me ha pasado, pero yo supongo que sí. Porque yo creo que si a alguien se le pone que tú le compongas una canción... A esos vatos no se les puede decir que no, güey. Y me ha tocado experiencias que yo estoy trabajando. Ya tengo 7, 8, 9 horas trabajando, güey. Y ya estás hablando de que tengo desde las 10 de la noche y son las 7 de la mañana, noche de la mañana. Y ya estoy afónico, ya no puedo cantar. Y ellos quieren que sigas cantando. Y tú les puedes decir, no, es que, viejo, ya. Es que te vas a quedar... Una vez me pasó, güey, que eran como las 7 de la mañana. Y te llevaba 9 horas trabajando. Y ya le dije al vato, eh, ¿sabes qué? Ah, no, ya va a 7. ¿Sabes qué? La neta, ya no puedo, se afónico. Y, ah, pues está bien, mijo. Y ya se fue. Y ya en la bolita que estaba, me hablando, vato, güey. Y ya, hey, cómpame para acá. Y ya desde ahí ya dije, ya valió mal. Ya valió mal. Y sí, ya, ¿qué pasó? No, pues, ocupo que te quedes dos horas más. Y yo, no, es que ocupo que te quedes dos horas más, mijo. Y yo, pues, así por la buena, pues sí, dije. Así por la buena, pues sí. Porque yo también sabía dónde estaba. No, pues, Simón, le dije, nomás déjame bajar todo otra vez. Y ya habíamos levantado todo. Y nos puso a poner todo y las bocinas y afinar y todo. Otra vez. No les puedes decir que no, moraleja, güey. Moraleja. No les puedes decir que no, güey. Aprende a elegir tus batallas.